Bombas y platillos y un concurso de postres centrarán los festejos previstos para el 2 y el 5 de junio. Celebraremos el jubileo de platino, es decir, los 70 años de reinado de Isabel II. Según lo anunciado por el Palacio, los de Buckingham, como diríamos los colombianos, la van a tumbar. Remontémonos a cuando Isabel Alejandra María Windsor fue nombrada reina el 6 de febrero de 1952 con sólo 25 años. Todo tras la muerte de su padre Jorge VI, así como suena, se durmió siendo princesa y se levantó siendo reina. Este domingo la soberana de 95 años se convertirá en la primera bonarca británica que alcanza los 70 años de reinado. Entre las iniciativas anunciadas hay dos que buscarían dejar un recuerdo histórico. El Jubilee Green Canopy, donde se plantarán 60 mil árboles en todo el país. La otra consistiría en un concurso nacional abierto a todos los profesionales y aficionados a la repostería. La idea es crear un nuevo postre dedicado a la reina. Las celebraciones debutarán con un desfile en el centro de Londres. Más de mil soldados, caballos y músicos marcharán en el tradicional desfile de estandarte. El Palacio de Buckingham también dará un concierto en el que participarán las mayores estrellas del mundo para celebrar algunos de los momentos más importantes de su reinado. Y el 5 de junio están previstas más de 200 mil fiestas de barrio organizadas por voluntarios en todo el país. Su majestad lo merece. Más de mil soldados, caballos y músicos marcharán en el centro de Londres. Más de mil soldados, caballos y músicos marcharán en el centro de Londres.